Londres, Inglaterra, el centrocampista inglés del Liverpool Alex Oxlade-Chamberlain, lesionado en su rodilla derecha durante la ida de la semifinal de la Champions ante la Roma, 5-2, se perderá lo que resta de temporada con los Reds y el Mundial de Rusia con la selección de los Tres Leones. Anunció su club este miércoles. Alex Oxlade-Chamberlain siendo atendido en el terreno de juego, AFP, el alcance de la lesión implica que Oxlade-Chamberlain se perderá el resto de la temporada con el Liverpool, así como el Mundial de Rusia con Inglaterra, escribió el Liverpool en un comunicado. Oxlade-Chamberlain comenzará ahora un programa de rehabilitación que le permita recuperar su plena forma física lo antes posible y volver a jugar la próxima temporada, se puede leer en el comunicado. En un duelo con el defensor serbio Aleksandar Kolarov, de Oxlade-Chamberlain, cayó lesionado en su rodilla derecha al cuarto de hora de partido. Alex Oxlade-Chamberlain tendido en el campo por la lesión, AFP, el jugador de 24 años se retorció de dolor y los médicos dieron con celeridad señal al banco para efectuar el cambio. El jugador fue sacado del terreno de juego en camilla, Oxlade-Chamberlain, traspasado el pasado verano boreal del Arsenal al Liverpool, era uno de los fijos en la selección inglesa, esta nota incluye información de AFP en esta nota.